Hola compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues sí, desafortunadamente las lluvias que han caído sobre el sur del departamento han dificultado estas obras, los trabajos, primero para devolver la movilidad y remover algunos derrumbes que se han presentado en la vía La Soberenea y también en la vía Pamplona-Chitaga. Afortunadamente, estos cuatro días en donde han cesado estas lluvias han permitido habilitar algunos sectores. Para tener acceso hacia el corregimiento de San Bernardo se nos han presentado posterior a esa fecha del deslizamiento otros deslizamientos que han impedido ingresar con la maquinaria y con el equipo y con el personal que tenemos. Sin embargo, el día de ayer logramos dar paso entre la Legia y San Bernardo y también entre Pamplona y Chitaga. Nos queda por atender el deslizamiento en San Bernardo en lo que tiene que ver con la vía La Soberanía. Hay una serie de deslizamientos que hay entre San Bernardo y la Quebrada del Oro. También se ha expresado que en las últimas horas el gobierno nacional, a través de LIMBIAS, han aprobado algunos recursos adicionales para poder atender esas emergencias que se presentan aquí en el departamento norte de Santander. Hay tantas, digamos, las dificultades que se nos han presentado que pedimos apoyo al gobierno nacional. El martes pasado estuve en reunión con el director nacional del Instituto Nacional de Vía, el doctor Carlos García. Con él se estuvo revisando todas las emergencias que teníamos. Se asignaron 1.900 millones de pesos más para atender inicialmente las emergencias, que lo que consiste es en volver a garantizar la transitabilidad, es decir, aperturar la vía. Luego vendrá una etapa ya de evaluación de daños propiamente dichos, hacer un presupuesto de las obras y posteriormente la construcción de esas obras definitivas para restablecer la carretera tal como se encontraba antes de esta emergencia. Por ahora, mientras continúan las lluvias, lo que es prioridad para las autoridades es mantener la movilidad ya hasta el próximo año. Se esperan pues ya las intervenciones de las obras que se van a realizar para mitigar o para mejorar las vías tanto de la soberanía como la vía Pamplona-Chitaga. Compañeros, hasta aquí toda la información. Continúan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.